27 de septiembre, 27 de septiembre, al norte de Sevilla. Hay pendientes, hay pendientes, ahí se ven algo, al vehículo. Hay pendientes. No se vaya a morir este bebé, y voy a dejar al pinche vehículo por ahí. Se da el paso, se da el paso, quítese, quítese. Quítese, se da el paso. Se da el paso, se da el paso, se tra, se da el paso. Se va a morir, se va a morir el güey, el pedo que viene conduciendo. ¡Sale, sale, sale! ¡Sale el paso, sale el paso! ¡Sale el paso! ¡Sale el paso, sale el paso! ¡Sale el paso, sale el paso! ¡Súbete, pérdene! ¡Súbete, pérdete al hospital! ¡Súbete al hospital! ¡Ayúdenme!